Para instalar un sistema de monitoreo de presión de aire de las llantas, primero debes comprarlo en Aliexpress, obviamente. Enseguida pones el display aquí, ya instalado. Vas a conectar cada sensor en su lugar. Cada sensor tiene un lugar. Este es el izquierdo frontal. Este es el derecho frontal. Derecho, trasero. Izquierdo, trasero. Encendemos. Y aquí te está marcando cuál llanta tiene poco aire. Suscríbete a Electrónica Automotriz desde cero en YouTube. Auto Electrónica TV en Facebook. Y Doctor Mecánica en TikTok. Y nos vemos hasta otro video.